TATUAJES TATUAJES Y AMERICA NOROÑO Claro que si señores Estaremos del 29 al 30 de junio En León, Guanajuato Para esa tremenda convención Llévatelo TATUAJES es una expo muy familiar Así que puedes encontrar de todo Este también tenemos show De chicas spin-off En dos categorías Es un concurso en realidad Sábado 29, domingo 30 de junio Es a partir de las 10 de la mañana A 11 de la noche Tenemos más o menos de 100 a 150 Tatuadores nacionales Locales e internacionales Yo creo que la imagen de todos Y de cada una persona Es muy individual de lo que quieras hacerte Entonces creo que el respeto ante todo Eso es lo más importante Creo que nuestra imagen es lo que quiere hacer Así como nos ven, nos traten en donde sea Entonces la expo TATUAJES 29 y 30 de junio A partir de las 10 de la mañana Hasta las 11 de la noche Tenemos de 100 a 150 Tatuadores nacionales Locales e internacionales TATUAJES 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 Gracias.